En la geografía de la Ciudad de México, el único barrio emblemático que queda con esa estructura, con esa escala urbana que integra arraigo, identidad y cultura, es Tepito. Entonces, Tepito ha aprendido a permanecer hasta estas fechas como resultado de adaptarse a los cambios, pero sin someterse. Ahorita estamos frente a otro embate que fue la expropiación del 40 de Tenochtitlán, que es el proyecto del corredor turístico Catedral Basílica, que pasa por dos calles principales, que es Jesús Carranza y Peralvillo. Entonces, estamos frente a una situación difícil, como otras que hemos tenido, con embates muy fuertes de parte del gobierno de la ciudad, para irle restando potencial a este barrio. La Casa Blanca y el 40 de Tenochtitlán están en la portada de los libros oficiales con los que México, el gobierno de México en 1987, fue premiado internacionalmente por la labor durante la renovación habitacional después del sismo. Lo que no sabíamos era que el Banco Mundial impuso modelos de la arquitectura convencional. Esto es una tipología de vivienda diseñada para los países pobres de América Latina que funciona para ir reduciendo el nivel de calidad de vida, para fracturar núcleos urbanos y rasgar tejido social. Y el 40 de Tenochtitlán fue una prueba palpable de esto. Durante los primeros 10 años después del sismo, esa gran vecindad sirvió de caldo de cultivo para que la gente fuera presa de muchos ilícitos. Pero la expropiación del 40 no fue tanto por eso. La expropiación del 40 fue porque el gobierno de la ciudad tuvo un problema con el padrino del 40 de Tenochtitlán, con el narco que regenteaba ahí el narcomenudeo. Ese fue el problema. O sea, un problema entre cúpulas de poder. Yo soy un hombre de izquierda, pero la izquierda tiene que tener siempre un sentido exacto de la verdad. Tratar de ser lo más cercano a la verdad. Y a veces la izquierda cuando se equivoca, otro tipo de izquierda a la tapa. No, yo creo que hay que ser bien directos. Marcelo Ebrard se equivocó fatal. Fue un error carrafal. Fue una estupidez hacer eso. Yo te voy a dar un tip. Lo único que pasó es que el narco, o sea, la gente del poder, la gente que pesa, pues nada más se cambia de lugar. O sea, me pegas en una pequeña propiedad que no me interesa, en la que tenía yo algunos cuartos, unos departamentos. Sí, era lo que tú quieras. Terrible el lugar, algunas partes. Sí daba miedo, el 40 era un símbolo. Yo siento que le pegó más por ser un símbolo. Porque le hacen al cuento. Porque la merca está allí. Se sigue vendiendo. Ha aumentado el valor y la cantidad. Porque todo está igual. Tiene que haber el teatro. Porque es lo que hay en esta vida. Teatro, teatro. Si no hay teatro, no creemos. Y ya estamos en la etapa de los milagros. Y ahorita tiene que entrar la policía con tanta faramalla y camiones de policías con armas largas. Y entran, suben, bajan. Pues sí, estaba viendo la televisión. Una vez que iba a despropiar, que la madrugada, algo así. Y empezó el contagio. Pero en sí, pues ya, yo seguí trabajando. Y trabajando normal. Yo viví ahí con mi marido. Y a las tres y media de la madrugada nos tocan unos policías y nos dicen que para afuera. Que llegó el desalojo. Porque el predio lo había expropiado el gobierno del Distrito Federal. Que nosotros teníamos que salir. No nos dio ninguna garantía. No nos dio nada. Simple y sencillamente nos mandó al INVI. Y el INVI no nos ha resuelto nada. El INVI, Instituto Nacional de Vivienda. A varios ya les dieron sus departamentos. Pero no da escrituración, no da nada. No da ningún comprobante de que esa casa sea tuya. Entonces estamos hacia la deriva, ¿no? Pero en realidad afectó a muchas familias que nos dedicábamos a lo honesto. A vender ropa, por ejemplo. A vender dulces. A vender quesadillas. A vender conservas. A vender otras cosas que en realidad no era lo que él decía que nosotros vendíamos. Que todos éramos delincuentes, no es cierto. Hay de todo. Yo no digo que no había. Pero yo sí digo una cosa. No todos somos delincuentes. El señor debería de haber hecho un trabajo de inteligencia. Y de haber seleccionado a la gente que realmente era delincuente. No a todos etiquetarnos y decirnos, todos son delincuentes. No es cierto. No es cierto. Por la forma de proceder en lo que se está viviendo ahorita de las expropiaciones, de los operativos, pues siento que la estrategia que está tomando Marcelo Obrard no es la correcta. Porque él está tratando de combatir el narcotráfico, pero lo está haciendo de una forma que está atacando a la gente. Dijeron que nosotros habíamos invadido ese predio y que nosotros estábamos invadiendo ahí y que no nos queríamos salir. Porque estábamos pagando renta y que no habíamos pagado nada. Una sarta de mentiras que no era cierto. Cada gente de ahí tenía sus escrituras de su casa, incluyéndome yo. Y la gente que trabajaba honradamente, ¿dónde se quedó? Pues en la calle. Hay una gente que vive en una accesoria. Hay mucha gente que no tiene ni dónde vivir. Yo digo, entonces, ¿dónde está nuestra protección como ciudadanos, como comerciantes? Esto viene así. Ahora todavía llega este señor Marcelo Obrard, que realmente yo creo que no han sufrido, ni han tenido la necesidad que ha tenido cualquier persona del barrio. No han vivido esos momentos que vivió y que vive uno a la hora de los operativos. Llega, te agrede uno y te pide una feria a uno, te pide otra feria y el otro. Y te agreden físicamente, te humillan. Ahí tienes a la pobre gente que viene a comprar y los suben, les pegan, les quitan sus cosas, les siembran cosas, les ponen la droga, les ponen ellos mismos. Estos mismos los hemos visto cómo están luego también dándose sus pases y todo el pedo. No sé por qué ellos de alguna forma nos inmigran tanto. Si este barrio nació de la nada, viene del tiempo de los mexicas. Aquí fue el tepito, que es parte de una herencia azteca, que es lo que yo estoy peleando de nuestra herencia. Así como pelean el penacho de Moctezuma, así yo peleo esa herencia azteca que tenemos, que nos pertenece, que no nos la regalaron. Es más, yo cuando veo llegar a los granaderos por reforma, yo me pongo muy nerviosa, me tiemblan hasta las piernas, porque empiezo a recordar cómo llegaban al 40 y cómo nos hostigaban helicópteros por tierra y por aire. Entonces es una sensación que a nadie se la deseo, la verdad. Lamentablemente, tepito ha sido sometido poco a poco y te digo, es muy astuto Marcelo Ebrard porque lo está haciendo por sectores, no lo está haciendo al momento. Porque si él quiere hacer algo al momento, la gente no va a dejar que lo haga. Pero ahora sí ya estamos preparados para hacerle frente al Señor. Que quiera venir de nuevo a abusar, vamos a ver qué pasa, porque pues no es fácil que nos quiten este barrio. No es fácil. Y si no nos quitan, pues no sé qué vaya a pasar. Pero es un barrio que, al menos para mí, me ha dado todo en esta vida. Y gracias a él sigo aquí, subsisto. Y estoy muy bien. Estoy muy bien hasta la fecha. De ahí vivo. Porque no queremos violencia. Queremos que se nos respete nuestra raíz, nuestra cultura, todo lo que se creó aquí. Tenemos manos de obreros, porque somos sojalateros. Somos personas que nos gusta el business, la chamba. Viníamos con esto. Somos los mil usos del Distrito Federal. Aquí puedes encontrar de todo un poco. ¿Por qué? Porque no hallamos el medio para subsistir de alguna u otra forma. Entonces la autoridad tiene que entender también eso. De que no queremos violencia. Queremos pactar con ellos, dialogar. Que lleguemos a un acuerdo bonito. Que así como le dimos el apoyo a esos grandes gobernantes que vinieron a ofrecernos todo su apoyo. Así queremos que ellos nos lo den a nosotros. Como nosotros le decimos nuestro apoyo, nuestro corazón. Principalmente aquí adentro fue donde más nos dolió el corazón. Que vinimos de corazón, le dimos nuestra mano y le pedimos todo el apoyo. Y ahora él nos está dando la vuelta. No se vale porque somos parte del pueblo también. No tenemos dinero, tenemos el corazón. ¿Qué es lo que le estamos dando? ¿Entregando? Porque es la parte de nosotros. ¿Lo quisieramos invitar un día a un caché, una boda? ¿Cómo no necesitamos ni de millones de pesos para hacer un gran convivio aquí con nosotros? Acá, de este lado, de este lado, de este arrabal. Ya demolieron el 40. Quieren hacer un centro social. Quieren, que es el pretexto, para hacer una fuerte inversión en esa manzana y empezar a generar plusvalía. Una plusvalía que va a repercutir en los costos del uso del suelo, en el pago del predial, en el pago de servicios municipales. Entonces, eso va a ser una creciente que va a ir afectando la especulación inmobiliaria. Al otro, güey, lo agarran con las pacas de dinero y la chingada, se la perdonan. Al otro, güey, lo agarran jugando en Las Vegas y ni madre. Ahorita se pone este cabrón a hacer obras cuando está lloviendo de la chingada. Que hagan una y termínenla y que sigan. Que no estén haciendo caos. ¿Por qué? Porque allí, tan solo el hijo de ahí, ¿cuánto está pagando de sueldo de más? ¿Por qué? Porque no avanza la obra y toda la gente contratada. Es una forma de ponerle la madre a la economía del país. Muy culera. Y se ponen a que hablemos del 40 otra vez. No mames, hombre. Qué hijos de la chingada. Tan solo cerrar seis carriles y bloquear las pinches cares. Lo que genera de gastos un pinche carro. Cinco millones de carros parados quemando gasolina. A siete, ocho pesos. Que no mames. Que no mames ya. Yo no tengo educación, pero sí tengo inteligencia. No soy pendejo. Todo está controlado. Todo está controlado. Todo está prefabricado. Porque como pueblo, ¿cómo vamos a tener otra mentalidad de meternos nada más a lo fácil y ganar el dineral que se gana? Si hemos tenido 70 años de robo y tranzas con el PRI y su palero el pan. Ahora ya que vieron que ya un señor archimillonario, el más rico del mundo, que fíjese, tenemos a un hombre más rico del mundo. Y nosotros, viviendo de aquí, quiere nuestro legado, nuestra herencia cultural, quiere nuestros clientes también, porque ya quiere agarrarla fácil. Eso nos dio a entender cuando yo fui a unas juntas que nos llevaron en cierto lugar, que decía este personaje que quería que trabajábamos para las hamburguesas y cositas así. O sea, ya nos querían poner de esclavos. Si vemos que la verdad hemos luchado contra cuatro crisis que ha tenido este México. Fíjese, mejor en Francia hay una calle que se llama Tepito, mejor reconocen en Francia lo que es un barrio tan bello y tan hermoso, porque aquí se entrega a la gente.